Amigos, les saluda el Padre Joan Pacheco y les invito a participar de la séptima noche de luz, el 29 de octubre a partir de las 6 de la tarde en Radio Natividad. Cristo es la luz del mundo, somos los hijos de Dios, por ello debemos dar testimonio de esa luz en nuestra vida. Que Cristo, luz del mundo, resplandezca en nuestros corazones.